La situación, Félix, que se está dando en estos momentos en la ciudad de Tapachula, en México, en el sur de México, en Chiapas. Un grupo de cubanos, de 30 cubanos, se encuentra en estos momentos varado, ya siendo aprobados y admitidos por los Estados Unidos con la carta del parol. Ya fueron totalmente aprobados, pero las autoridades migratorias de este pequeño pueblo no los están dejando montar en los aviones y muchos de ellos han perdido el pasaje. Te traigo los testimonios de ellos desde Tapachula. Veamos. Un grupo de cubanos que estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, tratando de intentar poder volar hacia los Estados Unidos o hacia la Ciudad de México, producto que hemos sido beneficiados por el nuevo parol humanitario. Hemos llamado a esta emigración nacional de la Ciudad de México y nos dicen que el aeropuerto que hay por aquí es que nos tienen que dejar volar y aquí nos dicen que no. Necesitamos que nos oriente. Somos un grupo como de 30 cubanos que ya tenemos este parol asignado. Todo el mundo sabe que se vence 90 días, el tiempo va corriendo y no sabemos qué hacer. Así es. Es una noticia de último minuto. Al parecer las autoridades ya autorizaron a partir de mañana que estos cubanos comienzan a viajar. Así que bueno, buenas noticias. Bueno, buenos días. Aquí estamos todo el grupo de cubanos, aquí en el mismo aeropuerto de Tapachula, como pueden ver. Estamos todos, gracias a Dios y a toda la ayuda que recibimos por Javier Díaz, Mario Pentón, David Benítez, Alan Paparazzi, María Cristina, todos, todos los que compartieron nuestras directas, los que hicieron posible que nuestro llamado llegara al corazón de muchos, resolvimos. Y aquí en el aeropuerto nos dieron la respuesta de que a partir de mañana todos podemos tener nuestros boletos, sacarlos, los familiares, lo que sea, y volar con nuestro parol. Gracias, muchas gracias a todos, aquí estamos todos, contentos de los hogares. ¡Hola, mía! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos, hoy se los merecen!